¿Qué es la ayuda tecnológica de un botón que está entregado a violencia de género? ¿Qué es la ayuda tecnológica de un botón que está entregado a violencia de género? ¿Qué es la ayuda tecnológica de un botón que está entregado a violencia de género? ¿Qué es la ayuda tecnológica de un botón que está entregado a violencia de género? ¿Qué es la ayuda tecnológica de un botón que está entregado a violencia de género? En general y doméstica en particular, si bien los primeros indicadores responden básicamente a todas las herramientas que se han puesto a disposición de la población para que puedan efectuarse las denuncias y los canales que se han abierto, pero no deja de ser un tema del cual nos debemos preguntar qué está pasando en nuestra sociedad que tenemos tanta violencia, especialmente contra la mujer.